Vivero Infantil para compartir con la comunidad En la comunidad del Hawái, un pequeño grupo de niños nos enseñó su trabajo. Ellos construyeron, por su propia iniciativa, un viverito para producir planta y compartirla con sus vecinos. Nos hablan de su trabajo y de las plantas que están cultivando. Para mí es fácil, para arreglar todo esto, nos costó un poco de trabajo, pero ya está. Y ahora para tener los árboles, me parece bien, es fácil porque nada más es poner una semilla, cuidarla, protegerla hasta que quede su edad para salir a la reforestación. Yo creo que sí es fácil para mí. Y tenemos aquí algunas plantas que tenemos, por ejemplo, la pata de cabra, los mangos, amates, colorín, guamuchil, son pilocostles, aguejotes, guajes, parotas, jacarandas, quinas, y también tenemos papayos. Las fresas. Y las fresas. Y las fresas, y elites y unas flores. Sí, esos son los amates, los aguejotes, al que está agarrando René, las parotas, jacarandas, los limones y los mangos. Hay como 8 parotas también. ¿Cuáles son los que resisten más a la resección de la tierra? La pata de cabra, el guaje, el guamuchil. ¿También la parota? Sí, también la parota. El guamuchil y las lamas. ¿Y el guaje? Los guajes. Algunos señores opinan sobre esta iniciativa. Yo veo que todo lo que están haciendo los muchachos, sí, es bien, porque claramente los árboles que están haciendo ellos viveros, es para cuidar ahora sí la juventud, ver cómo quieren reaccionar otra vuelta, como lo de antes eran, pues, que a donde quiera había harto árbol. Hoy nosotros estamos destruyendo todo, pero de nuevo se está haciendo otra vuelta, lo mismo que recuperar de nuevo lo que se ha perdido. Pues yo creo que el vivero que están haciendo, pues, yo por mí sí está bien. Sí, también yo este, pues, ahora sí voy, el palito que me gusta lo voy trasplantando y haciendo ya, ahora sí hay varios, este, plantidos en el borde de los terrenos. Porque, pues, ahorita, nosotros todavía estamos viendo algo de árboles, pero qué tal aquellos que vienen más atrás, ya no van a ver nada. Y así es que nosotros hay que dejarles, enseñarles que esos palos no se deben de perder, pues, sí, para que también ellos lo sigan haciendo, si no, se va a acabar de destruir todo el monte y después, a ver a dónde vamos ahorita, ya el agua ya se nos va agotando, ya no es como antes. Antes el agua comenzaba a caer en mayo, ahorita ya, hasta fines de junio a veces viene aquel agua. ¿Por qué? Porque ya no, ya no hallaron, a veces era agarrado más el puro cerro, el agua, ya no agarra parejo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos destruyendo todo el monte y eso hay que seguir plantando, pues, más árboles. Sí, sí, porque también yo donde trabajo, pues, siempre los árboles los voy cuidando, pues, oído por aquí abajo donde trabajo. Y, este, ahora sí que voy plantando palitos, pues, palos brutales, para que sí, también, pues, uno llegue uno a la sombra, para ver, pues, cómo se encuentra donde trabaja uno, porque antes, los días antes, pues, los árboles metían lumbre para que se quemaran y se cayeran. A hoy, pues, no, vamos, este, haciéndolos de nuevo, otra vuelta, que vayan creciendo. Guamúchiles, pues, todos los echaban para abajo y ahorita ya todo va de nuevo, otra vuelta, nuevo árbol, pues, va creciendo. Pues, que más o menos pensamos en que sí es un futuro para los que vienen más atrás, pues, sí, pues, vamos a los árboles, pero los que no, pues, van destruyendo bien. Así, concluyó la visita al vivero infantil, que pronto estará listo para abastecer de plantas a la comunidad. Pequeña gran iniciativa de estos niños trabajadores y solidarios. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!